Hola padres de familia, niños y niñas del grupo Caminadores 2. Hoy quise pasar a saludarlos para desear que todos se encuentren muy bien. También quiero darles las gracias a los padres de familia por todo ese apoyo que nos han brindado a través de la estrategia Mis Manos Te Enseña. Esa participación activa que han tenido en cada uno de los retos y en cada una de las prácticas de cuidado y crianza que hemos propuesto durante la semana nos demuestran que están muy comprometidos, que sus niños en casa están siendo estimulados, que ustedes han hecho de estos tiempos unos momentos especiales para compartir interacciones sensibles que de provecho van a ser para los niños y las niñas. De verdad, este compromiso es de todos y estamos aquí dispuestos a colaborarles, tanto la señora Mabel como yo, en lo que ustedes necesiten. Ya saben los medios que tenemos para comunicarnos. Los invito a que sigan enviando esas evidencias. Un abrazo para todos y una feliz tarde.